El décimo encuentro de empleo y emprendimiento es una iniciativa que se encarga al Servicio de Empleo de la Fundación Universidad Sociedad como un elemento de encuentro entre empleadores y estudiantes de últimos cursos, sobre todo recién egresados, en el cual lo que hacemos es escenificar, hacer real en un solo día ese encuentro entre unas partes y otras para dar el primer paso hacia el empleo. ¿Qué diferencia tiene un foro de este tipo? Sobre todo el contacto personal. Al final lo que están buscando los jóvenes a través de internet, si veis en muchas redes sociales se dice que los currículos nos leen robots, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de acercar a los responsables de recursos humanos que tengan un dato personal, que se puedan dar la mano, que puedan tener una primera conversación con estas jóvenes personas. El fruto del foro se da a lo largo de todo el año. Vamos viendo que se van cubriendo puestos con composiciones que se han abierto durante el foro. Pero sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, y este año también tenemos unos espacios y ha habido entrevistas y ha habido gente que ha salido prácticamente del encuentro con un contrato a la mano.